Mira, 3, 2, 1, tiempo Yo no sé cómo te llamaste, súper fuerte Pero de igual, vas a acabar inerte Tu libretazo me lo paso por los huevos directamente Aquí lo que importa es lo que salga de la mente Directo, frejito, pa'l cuerpo, pa' ti Me vas de mito, pero yo te descapito Porque sabes que ahora mismo yo te marco todo bien Vas a acabar decapitado como un rey francés, ¿entiendes? Porque yo soy el iluminado Entonces me da a mí que tú estás anclado Te noto más bien, cabizbajo Es lo que pasa cuando te las estás pensando Y no paras de comerte el tarro Entonces, mejor coge vaselina De igual, sabes que ahora mismo este te pasa Algo sale mal con la mermelada Pero esta noche en la batalla yo te como la tostada Oh puta, doble sentido todo el rato Pa' que veas ahora mismo que solo eres un craco Porque yo soy el mejor, tú eres el kraken Pero te acaba de matar el Davey John Última Para que vuelvas Son puta Sabes que ahora mismo este cabrón lo celebra Esta follada va a tener un día propio La van a cambiar por el día de la rueda Tiempo Señor, buena Mira, dámelo en 3, 2, 1, tiempo Mira cabronazo, sabes que ahora yo te pulo En la tarima con mi rima te pienso dar por el culo Dije en el filipollas que acabo decapitao Pero en la batalla soy canalla, sigo siendo tu verdugo Te la cuento hermano, ahora te lo complico Hablas de mito, mido tú, pito y yo creo que es muy chico Te la cuento, te pito todo el chito A mi los favoritos hermano siempre me saben a poquito Que me va a contar este jodido subnormal En la tarima hermano yo te pienso reventar No sirves para nada camarada Así que cállate un poquito y no pares de pensar Porque te las escribes tú, no yo pedazo tonto Te la cuento hermano, ahora mismo gano todo el rondo Que me va a contar este gilipollas Me comerás la polla y luego una selfie pa'l foto Me rollo un poquito, que me va a contar Si hermano yo te pienso reventar Te lo cuento camarada Ahora mismo la rima, sabes, te la vas a tragar Última Hermano te dejas perpleja, con espejo ta complejo Porque pa' mi tu vieja te la cuento Es demasiado puta Con mi rima de frutas Y te dejo ya en terreno Tiempo Dos, comina Dámelo en tres, dos, uno, tiempo Sabes hijo de puta este estilo ya todo sobrepasa Que me va a contar hermano este ritmo te abraza Te la cuento hermano Aunque me digas que me las escribo hermano Sabes estilo esta en casa Del bueno negro como vengo sabes Ahora mismo hijo de puta sabes que tengo la clave Hermano este te la encaja Tengo el bombopaje Y Pandora hermano de la caja me ha enviado la llave Que me va a contar este tonto lava Ahora mismo sabes que no me montes drama en la cama Sabes te quemo porque no te pongo freno Te entro yo todo el veneno porque es la dosis sana Pa' tu cuerpo de pedazo excremento Te la cuento hermano siempre ya el momento Te la cuento hermano siempre ya el momento Porque ahora mismo en la tarima mi hermano Tu funeral lo celebro tu fallecimiento Me estoy rayando ya que flipas pero en la tarima hermano Te pego yo una paliza Que me va a contar este gilipollas Si solo se lo se escribe cuando se es ninfa la tiza Última La última que me va a contar este tontaco Ahora mismo sabes la rima la saco Cataco sabes que saco del saco En la ca te mata niñata Ahora mismo sabes que la tarima te mato Tiempo 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 Pa' que dure más si le den el pan en un río Un río tío Tiempo 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 El verdugo, el verdugo esta noche es un fiera Me la comes, me la comes con un condón de cereza Tú eres mi verdugo, tú eres mi verdugo Claro es mi verdugo Solo liga con una bolsa en la cabeza Tiempo Mírate, sabes que me empacho Si quieres ahora yo te destruyo a cacho Sabes lo que pasa, te estoy fluyendo El flow está en la casa y la casa se está cayendo Hijo de puta Que me cuentas Sabes que ahora mismo este estilo me representa Sabes que a mi no me lo dice No me mire fijamente porque tengo los ojos de un tigre Así que Cabro, si me digo la respuesta Pero da igual porque yo lo estoy improvisando Tú no estás al mando Si quieres ahora mismo el caín se está cagando Hijo de puta Eso para el tongo del panzer que le jodió Sabes que ahora mismo que te pasa Tú tienes la voz torronca Pero el ronco en cola se la bebe el ronco Porque el ronco está en la casa Porque siempre se la dice Sabes que te dejo a todas las cicatrices Hijo de puta que supiera Este es un paquete pero encima es por todas Y luego te paga la cerveza ¡Tiempo! Hijo de puta cabrón Vamos a hacerlo rapidito Jurado, dámelo en tres Dámelo en tres Dos Uno Pasado, Adelí